¿Cuál es la medalla o cuál es el evento? Es que tengo posibilidad de alcanzar medalla. Bueno, como todo, los gimnastas también se preparan para tener un buen resultado y cada cual puede estar seguro de que puede decir que tiene medalla cuando ya la tiene colgar en el cuello. Gracias. Gracias a ustedes.